Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Vas совершенно adorarte, 하나 de Oklahoma Poderoso, poderoso Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande, solo tú eres fino Eres asombroso para mí Porque levantas tus manos y ahí te estás Señor, tú eres grande Señor, Señor Te adoramos, Rey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Has de sender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Le manda tu voz y díselo En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar de tu presencia Haz de sender tu poder A los que estamos aquí Díselo fuerte Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria 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 Quiero ver Y en ti permanecer No hay otro como tú No, tu amor es siempre Dile en tu rostro quiero ver Tu rostro quiero ver Y en ti ver Uno y otro como tú Tu amor es siempre Oh, nada se compara Y nada se compara a ti Oh, dilo fuerte Y nada se compara a ti Nada se compara Y nada se compara a ti Oh, mi rey Y nada se compara a ti Oh, vamos levantando nuestras manos Oh, dile fuerte tu rostro Tu rostro Y en ti No hay otro como tú No hay otro como tú No, no, no Tu amor es siempre Dile nada se compara Y nada se compara a ti Y nada se compara a ti, Señor Y nada se compara a ti, no Nada se compara, y nada se compara a ti, Señor Nada se compara a tu amor Nada se compara a tu amor Nada se compara a tu grandeza Nada se compara a tu hermosura, Rey Nada se compara a tu hermosura, Rey A tu hermosura, Rey No hay mejor lugar que en tus brazos, Señor Allí quiero estar Con mis ojos ver tu gloria, Rey Quiero contemplar tu hermosura, Señor Con mis ojos ver lo que ángeles ven Quiero contemplar tu hermosura, Señor Con mis ojos ver tu gloria, Rey Queremos tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Cantamos Santo, 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 Santo es el Rey Cantamos Santo, Santo, Santo es el Rey Cantamos Santo, 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 Santo es el Rey Cantamos Santo, Santo, Santo es el Rey Queremos tu gloria Tu gloria Queremos tu gloria, oh rey Queremos tu gloria, tu gloria oh rey Cantamos santo, santo es el rey Cantamos santo, santo es el rey Cantamos santo, santo es el rey Una vez más cantamos santo, santo es el rey Cantamos santo, santo es el rey Cantamos, Santo, Santo es el Rey Cantamos, Santo, Santo es el Rey Cantamos, Santo Tú eres Santo, mi Jesús Queremos más de Ti, queremos más de Ti, queremos más de Ti Oh, anhelamos ver Tu gloria, anhelamos ver Tu gloria, Rey Anhelamos ver Tu gloria, queremos ver Tu gloria en este lugar Oh, anhelamos ver Tu gloria, Rey Queremos más, queremos más de Ti, oh Rey Oh, anhelamos ver Tu gloria, Rey Queremos más de Ti, Jesús, queremos más Quiero conocerte cada día más A Ti, entrar, adorar, oh, revelanos Tu gloria Deseamos ver Tu gloria, deseamos ir mucho más en Ti Queremos Tua presencia, Jesús, oh, aquí estás sentado ¡Oh, oh, oh, oh! Y tú, en el trono Sea la, sea la honra Sea la, sea la honra y en poder Sea la, sea la gloria Mi Rey Yo quiero conocerte Cada día más a Ti Entrar en Tu presencia y adorar Revelanos Tu gloria Y aunque estás sentado en el trono Y aunque vive para siempre Sea la gloria Vamos dile Sea la honra y en poder Sea la gloria Sea la honra y en poder Y aunque estás sentado en el trono Y aunque vive para siempre Dilo fuerte Sea la gloria Sea la honra y en poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y en poder Sea la gloria 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 Sea la Sea la Sea la Sea la Sea la Sea la gloria Sea la Sea la Sea la En toda Latinoamérica se está levantando un nuevo tipo de personas Que están pensando diferente Que están viendo diferente Que están escuchando diferente Y están creyéndole a Dios Y son las personas que van a empezar una revolución Ahí donde están los cambios que necesitamos en nuestra comunidad En nuestra cultura Y yo creo que parte de esa nueva generación está aquí en Colombia Pero nada de esos cambios van a suceder a menos que tú y yo nos convirtamos en verdaderos adoradores de Jesús Algo más que nuestra generación está haciendo es de que está perdonando Sabes hay muchas personas que han estado cargando con unos bultos grandísimos de falta de perdón A lo mejor alguien te hizo algo hace unos días Hace unas semanas Hace unos años O quizá tú creciste en una casa donde de repente te cambiaban de nombre Te decían Hazte para allá burro Ándale menso Muévete animal Ándale bestia peluda o algo así Amén dijo un hermano A lo mejor tú más de una vez has dicho Ey quizá mi papá tenía razón cuando él decía que yo iba a ser un inútil Que iba a ser un bueno para nada Cuando él decía que no me iba a salir nada bien en la vida Y tú a lo mejor has sido de las personas que han estado luchando con eso y cargando eso Pero yo tengo una noticia para ti esta noche Y espero que nunca se te olvide Tenemos un papá que es mucho más excelente Y es nuestro Dios Y él te dice Tú puedes hacer todo conmigo mi hijo Porque yo soy tu fuerza Así que ahora mismo yo te voy a dar una oportunidad para que perdones Todo el mundo cierre sus ojos por favor Todos con los ojos cerrados No hay nada mágico No hay nada místico No hay nada espiritual en cerrar los ojos Te pido que cierres los ojos porque quiero que te concentres en algo Hoy mismo tú vas a perdonar a alguien Quizá tienes que perdonar a tu papá Que se fue de la casa A lo mejor si está en la casa pero es como si ni estuviera O quizá tienes que perdonar a un tío que abusó de ti sexualmente O alguien en quien tú confiabas Alguien cercano abusó de ti sexualmente o verbalmente O no sé Quizá alguien que antes era tu amigo Ahora dice mentiras de ti Y te ha dado la espalda Tú confiaste en él O en ella y te dio la espalda No sé que sea Lo que sea No vale la pena que tú estés cargando con eso Deja eso Hoy aquí Y haz una oración similar a la que yo voy a hacer Señor Jesús esta noche Yo decido perdonar Y di el nombre de la persona que estás perdonando Señor decido perdonar Porque no quiero estar viviendo en el pasado Yo quiero estar viviendo en el presente donde tú me tienes Y viendo hacia el futuro brillante que tengo contigo Señor tú me perdonas todos los días Me das oportunidades nuevas cada mañana Yo quiero ser como tú y perdonar también Y a partir de esta noche Señor Yo voy a creer lo que tú dices de mí No lo que otros han dicho de mí Yo voy a creerte a ti Señor Voy a creerte a ti Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús. Amo Dios que te ama y no sé donde estuviera. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús llegué y no sé. Y no sé donde estuviera. Si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido. Si no hubiera conocido. Amo Dios que me ama. 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 La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencido y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencido y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencido y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso No hay nadie más que se compare a ti Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres todo poderoso que tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que animé a tener, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Joya y gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que animé a tener, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Joya y gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús Joya y gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, vivo en Jesús Todo tiempo te alabaré, vivo en Jesús Todo tiempo te alabaré, vivo en Jesús Todo tiempo te alabaré Ya la maré Ya la maré Ya la maré Ya la maré Te alabaré Te modificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te modificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te modificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré 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 Amaré, amaré 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 Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Te he probado He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies No me quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Te sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Yo me quiero conformar He probado quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti 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 Gracias por ver el video.